Dice, un terreno cuadrado de 40 metros de lado cuesta 19.400 euros. Eso tiene que tener algo debajo, ¿eh? 40 metros. Dice que cuesta 19.400 euros. Y ahora viene la pregunta. Dice, haya el coste en decámetros cuadrados. ¿Cómo? Yo es que no entiendo la pregunta, ¿eh? ¿Usted la entendéis o no? Yo no la entiendo. ¿Qué se supone que está preguntando? Lo que vale un decámetro cuadrado, ¿no? ¿Será? ¿O es que no...? Vamos a ver. ¿Cuántos decámetros cuadrados hay aquí? ¿Cómo calculo eso? Eso es metro. No. ¿Cuántos decámetros son 40 metros? Cuatro. Cuatro. Entonces, yo puedo decir que el área de esto es 16 decámetros cuadrados. ¿Sí o no? Pues 16 áreas, que es lo mismo. Y lo que me piden es cuánto cuesta cada área. ¿Cómo calculo eso? Pues divido los euros entre los decámetros cuadrados que tengo. 1.212,5 euros. Cuesta cada decámetro cuadrado. Sí. Es unesos. ¿Cuántos decámetros cuadrados que tengo que ir a la página? ¿Qué así es carísimo, ¿eh? ¿Cuántos decámetros?